A la mesa de la Asamblea Regional de Murcia, Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y José Antonio Pujante Digman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la declaración del Carnaval de Águilas como fiesta de interés turístico internacional. El Carnaval de Águilas es una de las tradiciones festivas más antiguas de la región de Murcia. Si buceamos en sus orígenes, nos encontramos con testimonios gráficos de principios del siglo XX, concretamente de 1903, aunque si hablamos de fuentes históricas, llegaríamos a la fundación de Águilas en el siglo XVIII por parte de Carlos III, época en que se extienden por toda España los festejos del Carnaval de la Corte de Madrid recogidos en el libro de Baroja referido a la historia carnavalesca española. Si el estudio de sus orígenes lo buscamos en sus raíces, entroncamos con el mundo íbero-romano y los saturnales, las lupernalias y las fiestas en honor al dios Jano, de cuyo nombre deriva el del mes de enero. Es decir, una tradición histórica que ha pervivido ininterrumpidamente hasta nuestros días, y ello ha sido posible gracias al esfuerzo unánime de todo un pueblo, representado por su corporación municipal. Las peñas carnavalescas y los vecinos, orgullosos de pasear el nombre de su ciudad, más allá de nuestras fronteras, merced a la recién conseguida declaración de interés turístico internacional. Así, el Carnaval de Águilas, con sus peñas y sus personajes, la musa, don Carnal, doña Cuaresma y la musona, serán, a partir de ahora, fiel embajador de Murcia y sus fiestas en todo el mundo. Todo un logro de gran importancia, no solo para Águilas, sino para toda la región. Por todo ello, la Asamblea Regional de Murcia se congratula por la reciente designación del Carnaval de Águilas como fiesta de interés turístico internacional y se suma al reconocimiento de la labor llevada a cabo por los aguileños a lo largo de los años hasta la consecución de este merecido galardón. Cartagena, 4 de febrero de 2015. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. José Antonio Pujante Edikman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Aprueba la cámara esta declaración? Gracias, señorías. Queda aprobada.